¡Suscríbete al canal! Es que, oye, esto lo vais a doblar, ¿no? Y vais a ponerles voces. Y poner a este, y poner al otro, ¿no? Exactamente. O sea, parece que a la gente es un tema que le preocupa, pero que a la vez creo que es muy desconocido. La gente no sabe cómo trabajáis, qué necesitáis, qué problemas os encontráis en el mundo del videojuego, cómo el mundo del videojuego funciona diferente a la televisión o al cine. Entonces, me gustaría comentarlo un poco, y luego os enseñaremos algunas cosas que os hemos traído para que les pongáis vida y les deis voces. Porque es que tanto Enrique como Claudio como Cora habéis trabajado en videojuegos. De más o menos intensidad, de forma diferente, ¿no? Yo una vez. ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿En qué videojuego? En Far Cry 4. ¿Hiciste de Aldeano 3? Hice de Aldeano, sí. ¿Aldeana? Y bien, bien. Bueno, aquí Claudio es el que... No, pero contá cada uno porque la experiencia seguro que ha sido diferente. ¿Cómo fue la tuya? ¿Viste el juego o simplemente tenías líneas de texto? Nada, cero, cero. Bueno, sí que estaban, habían fotos de los protagonistas y tal, pero claro, del Aldeano no. Entonces el videojuego se hace sin imagen. Ahora os lo explicará Claudio mejor, pero tú tienes que ir al audio original, el inglés, tú oyes cómo es y ves la longitud de onda y el dibujo que hace para saber dónde empiezas y dónde acabas. Y oyes el original y lo dices y va así todo muy rapidito y tal. Y bueno, y mi opinión personal y mi experiencia fue que como no ves la imagen y no te acabas de imaginar dónde va todo eso, no aciertas, no acabas de acertar. Luego cuando se pega todo, a mí no me convence. Porque tú Claudio, Claudio sí que ha hecho juegos más... Sí, sí, sí. Pero quería hacer un inciso y es que en Far Cry, por ejemplo, a ti te lo dicen y tú más o menos eres un gamer y sabes que Far Cry es un juego de acción. Como mínimo tienes un contexto. Efectivamente. Pero eso lo dicen quizá a otro actor, ¿no? Que no tienen ni idea y claro. Muchos compañeros míos, de hecho, estaba haciendo un videojuego de aquí, no sé de qué iba. No sé, era allí. Ya era de guerra. Pero luego estamos, la verdad es que estamos muchas veces carentes de muchísima información. Ya puedes ser el prota del videojuego que muchas veces te encuentras en la textura de decir ¿Por qué dice esto? O ¿A qué responde esto? ¿De dónde viene esto? A ver, déjame el original. Oye, es el original. Esto lo hemos hablado más tú y yo hace mucho tiempo con alguno de tus juegos de decir Oye, es el original y dices Ya, pero necesito saber, imaginaos, los golpes. Es un golpe de la extracción, es un golpe de me quemado. Es un golpe de eso, en lo alto, en lo bajo, en lo delante, en lo delante. Bueno, y que además puede ser que el actor original en inglés tampoco tuviera toda la información al ser un videojuego. Con lo cual ya estás partiendo de una base que, bueno... Esa es otra cosa mala, claro. Ellos reemplazan la voz del actor original y si el actor original es malo... Bueno, es malo o no tenía toda la información. Puede ser que al ser un videojuego... Porque tú, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en videojuegos? Digamos, ¿o el que tienes mejor recuerdo? Para poner una nota positiva. Tengo muy buen recuerdo del Altair, del primer Assassin's Creed, que tuvimos muchísima cinemática, con lo cual, claro, estás viendo, estás doblando a la vieja usanza algo que tiene movimiento, que tiene imagen, que lo oyes. Que en ese momento no sabías el pedazo de personaje que estabas haciendo. Algo se veía porque se veía que la producción era... Era buena. Era muy buena, muy grande. Y fueron muchísimas horas, además. Recuerdo que si así, por darle una nota positiva, y por ejemplo, The Last of Us, echando en la mano de Prota, lo doblamos casi todo con cinemática. Fue una gozada. La estima que dura poco. No quiero hacer spoilers. ¡No! ¡No lo he visto! Tú viste y dices, uy, hay como pocas páginas. Pedazo de juego. Pero lo bueno, de las dos, lo bueno era eso, además, que lo doblamos con imagen, y por ejemplo, hay una cosa que se pierde, y a mí me da muchísima rabia, porque yo lo sufro como jugador, aquí, muy poquito nivel, que es los gestos. Las respiraciones. Todo aquello que hace que sea más orgánico, que sea más real, muchos juegos no las tenemos. No sabemos si están. Lo ves con imagen y dices, a lo mejor el muñeco hace así, levanta una ceja y puedes darle a la frase. Pero si no tienes nada, solo tienes el audio, vas... El proceso es mejorable. Y corrígeme si me equivoco, pero creo que Síntesis es el estudio donde más doblaje de videojuegos se hace, de Madrid, quizá. Sí, yo llevo poco allí, pero sí. Vale, pues es que creo que Emilio, para eso es muy cuidadoso. Te lo explica... Tanto como puede, porque a veces estarás limitado por la propia producción. Se informa mucho y te dice mucho... Porque tú has hecho algo bastante diferente, doblaste a Nepic, que es un juego muy pequeñito. Realmente es la producción que más se parece a lo que queréis hacer, porque es una producción nacional. Lo siento muchísimo, me están llamando por teléfono. Sobre Nepic, que no cuentes nada. Y mira quién es. No se oía, ¿no? ¿Quién es? ¿Carlos? Hola, ¿qué pasa? Acabas de joder el plano. Venga, cuelgo. Hasta luego. No se oía, ¿no? No, no, no. Que estoy con el documental todavía. La verdad es que no. Que había tenido que ponerlo en silencio y no lo he puesto. No se oía, ¿eh? No se oía, no se oía. No se oía nada. Venga, hasta luego. Pues eso, como fuera tu experiencia en Nepic, que es un proyecto más parecido a lo que vamos a hacer nosotros. Claro, en ese sentido... No me quitas eso, tío. En ese sentido, vuestro juego es bastante más similar a lo que yo tuve la suerte de hacer, porque he hecho un producto, o sea, hice un doblaje aquí de un juego español, me pasaron, o sea, era la versión original la que estábamos haciendo nosotros. Entonces, me dieron mucho más tiempo, me dieron mucho más libertad. Yo era el que creaba la longitud de las ondas, cosa que vosotros os tenéis que limitar a esa longitud. Entonces, yo trabajé en unas condiciones muy diferentes a las que ellos se someten. ¿Y tú veías el juego? Tú sí veías todo... Yo, por suerte, claro, tengo esa suerte que no tienen ellos. Yo tengo contacto directo... En el caso de Nepic tenía contacto directo con el creador, me daba unas pautas, una dirección, me decía, esto tiene que ser así, pero claro, cuando ya independéis y tenéis unas dependencias por medio de... Tengo que decirle al director de doblaje si esto está bien o mal y él no lo sabe y tiene que ponerse en contacto con la distribuidora para decirle, oye, me podrías pasar esta información por parte del estudio de desarrollo. Ya ahí se pierde muchísimo tiempo y no pueden, por eso se necesita gente tan profesional que sean capaces de tomar la iniciativa. Yo me sorprendo. Yo hay veces que, como el último Batman tal, tuve la suerte que tuviera el detalle de regalármelo y dije, voy a verlo, voy a verlo, voy a ponerle cara, voy a ver cómo se mueve porque no he visto... Después de haber hecho todo tu trabajo, es decir, ya con el trabajo hecho dices, ahora voy a ver... Un año y pico de trabajo, decir, bueno, voy a verlo. Un año y pico. O sea, entonces la mayor diferencia entre videojuegos y cine y televisión es que en videojuegos se tiende a trabajar con menos material visual. Sí. Y en cuanto a tiempos, se trabaja más rápido, son tiempos más cortos, se exige más o quizás es más laxo porque como no tenéis material pues es bueno, tiramillas. No, al revés es... Como tenemos que ir a la onda de sonido, o sea, ya hay tres o cuatro tipos de archivo. Uno que es SoundSync, o sea, tienes que ir con las pausas, las duraciones, los gestos, todo exacto que el original. Otros que son más o menos 10%, que debe ser, yo me imagino cuando el muñeco, por decirlo de alguna manera, está de espaldas, entonces tienes una cierta laxitud. Otras que son off por completo, entonces es soltar el archivo. Otras veces ni siquiera tenemos el audio de referencia, con lo cual dices, iré allí y le morderé la oreja. ¿Esto dónde lo dice? ¿Por qué? Bueno, entonces tenemos que enfrentarnos a eso. Entonces, la historia es que el videojuego te exige una concentración tal porque es oír un archivo, el archivo original, si no es muy largo, lo oyes, dos segundos, a grabar. A veces lo oyes por debajo exactamente igual, lo tienes de guía, digamos, pero claro, eso es, si vas más o menos, yo más o menos que soy algo rápido, puedes hacer 200 archivos en una hora, pero claro, una hora que exige estar como un burro con orejeras, ahí, yo he hecho cada hora, hora y pico, paramos 10 minutos porque puedes ser alienante, puedes perder el norteón. ¿Y qué nos recomiendas? Porque nosotros aún no sabemos si habrá mucha voz, poca voz en el juego, aún no lo sabemos ni en qué idioma lo haremos, pero si lo hiciéramos en español, ¿cuál sería la recomendación? ¿A quién acudir? ¿A un estudio y que te lo hagan todo? ¿Gente a la que conocemos? ¿Qué presupuesto podríamos tener en cuenta? No sé. Claro, estudios hay, quiero decir, lo mejor es buscar el estudio que más se entienda porque también en esto es, en un proceso además que estáis haciendo vosotros están desde el principio en una forma tan artesanal también, alguien que lo entiende igual que vosotros. Es decir, yo creo que es importante manejar las opciones y decir, mira, creo o tengo la sensación de que me entienden mejor en esto. Seguramente en un estudio pequeño, yo puedo deciros uno o dos que para mí lo hacen muy bien porque es dedicación, no es un proyecto más en una de las salas. Que eso se nota, incluso cuando vas a trabajar ahí se nota, y dar toda la información posible. Para mí lo perfecto sería, si me meto en sala es, el original, la traducción y una descripción. En esta secuencia está pasando esto. La historia es que como nunca hacemos los archivos en orden, en este caso a lo mejor vosotros siendo el juego ya en origen, sí, yo a lo mejor puedo estar diciendo una frase que va a mitad del juego y la frase final y luego vuelvo a una de la primera parte, ¿sabes? Entonces, una explicación, ¿a qué responde esta? Si lo hago yo solo, como doblamos siempre solos, ¿a qué responde esto? ¿Por qué estoy diciendo ven aquí te ayudaré? ¿Esto responde a tal? Ven aquí, tiene sentido, le podemos dar sentido. Cuanta más información mejor sería la mental. Claro, claro, para saber si está en un exterior, en un interior, si el interlocutor está cerca, lejos. Algo que parece muy obvio que debiera saber. De hecho, a mí me pasó en Far Cry 4 una escena en la que yo empiezo a gritar ¡Has matado a mi padre! ¡No! Y tenía el tío ahí. ¡Que lo has matado! Sí, sí, sí. Es que fue así. Era sordo, era sordo. Pues esa es una consecuencia de eso. Sí, sí, me había pasado también. De repente decir un tono normal y decir, oye, esto, si están peleándose, tirándose flechas, por ejemplo, cerca, cerca, no deben estar. Y el inglés no lo ha dicho muy, yo haría una por si acaso un poquito más lanzada, ¿no? Bueno, sí. O nos ha pasado también de decir, esta secuencia hay que hacerla en tres tonos. Hablando poquito, hablando más y gritando. Por si acaso. Y dices, ¿y cuál es? No sé cuál barajete. con lo cual es más tiempo y un momento en el que dices, yo no sé lo que he hecho. Y luego tener ese soporte visual, ¿no? De cuanto más podáis ver el juego, mucho mejor. Por lo menos la cara del tipo. Por lo menos. Porque vosotros ya con una cara podéis identificar esa personalidad, ese tono. Claro, si no hay cinemática, si no está animada la imagen, es que era porque decía antes de los gestos, una cosa tan absurda como el coger aire para empezar a hablar, ¿no? Eso que lo daría, lo vuelve mucho más real, más cercano a lo que la gente quiere oír. Por lo menos, si no hay movimiento, una descripción, una biblia del personaje, ¿no? Sí, es importante. Muy pocas veces hemos tenido biblia del personaje. Pues vamos a ponerlos a prueba, ¿no? Vamos a intentar enseñarles lo que tengamos. Bueno, antes yo quiero que se mojen un poco y que nos digan cuánto nos costaría esto. Sí, sí, es verdad. Si nosotros queremos, o sea, tendríamos yo creo tres opciones, ¿no? Encima de la mesa. Si nosotros queremos doblar o no doblar, sino versión original, si queremos hacer en inglés y español, cuánto costaría, cuánto tiempo necesitaríamos y luego, si en lugar de intentar ponerle voz realista al videojuego, lo hacemos con sonidos, con enomatopeyas, ¿qué podríamos ahorrarnos y qué perderíamos luego en cuántas sensaciones? rollo Sims, ¿no? ¿Te refieres? Rollo Sims que fuera uno que valiera para todos los idiomas, ¿no? Sí, de Star Wars. Hombre, pues depende. Todo dependerá de la cantidad de archivos que tengáis y la cantidad de personajes. Cuantos más personajes, más actores necesitas para cubrirlo. Con lo cual, más horas de sala y más horas de postproducción. Todo dependerá de la cantidad de archivos o incluso palabras que podáis tener. No hay un coste fijo elaborado, hay un coste por actor más o menos, pero claro, a lo mejor, una vez que, si tienes toda la información disponible, yo sé, si yo estuviera dirigiendo el videojuego, que este actor me sale aquí, pero lo puedo usar al final del videojuego para otro personaje y si aquí me hace el padre que aquí me haga no sé qué, un vecino que haya. Un vecino, cualquier historia. Hombre, me voy a hacer todas las radios que salgan la radio o la tele, saber si tenéis diferentes ambientes o no, si va a haber... Cuanta más información para algún presunto, no hay una forma de valorarlo hasta que no sabes cuántos archivos o palabras tienes y dónde. Lo sabéis. Hombre, no, en volumen no sabemos. es una cuestión de cantidad entonces, ¿no? Claro. ¿Cuántos vecinos van a ser? ¿Cómo va a ser el juego? Es imposible que lo sepáis, pero personajes eso... ¿Tienes niños? Sí, tengo dos niños. En el juego. Yo dos en la vida realmente también. Pero los niños a la hora, si quieres voces de niños, voces de niños reales, no actores o actores haciendo niños, los niños trabajan menos horas por... Trabajan dos horas por ley. Entonces, claro, si los niños tienen mucho, te vas a echar una serie. ¿Y no recomiendas un actor adulto haciendo de niño? Yo soy muy fan de que un niño lo haga una mujer. Yo, opinión personal. De verdad que hay gente, hay compañeros y compañeras que os sorprenderían. Yo siempre soy... Se pruebe, es decir, que el cliente oiga, mira, esto es un niño que van a ser tantísimas horas. Esto es un profesional que van a ser tantas horas. A mí me parece más fácil explicarle a un adulto lo que quiero que no explicarle a un niño, no, sé tú mismo. Claro, el niño te mira como, yo qué sé, no sé ser otra cosa. Es que además un niño de ser tú mismo y decir, no me da la gana, hoy no quiero. Pues hoy no quiero ser yo, hoy voy a ser mi vecino. Claro, eso tenéis que valorarlo también. Y en cuanto a la diferencia de poner voz real o hacer soniditos, ¿creéis que pierde mucha fuerza? ¿Creéis que no es tan importante? ¿O que es difícil crear ese idioma ficticio? Depende de la personalidad, o sea, de lo fuerte que sea la personalidad del personaje. Si realmente queréis representar parte de esa personalidad a través de la voz, evidentemente vais a perder una herramienta muy útil. Y depende de la información que queráis dar también. Si es crucial la información del texto, sí, hay que hablar. Pero si no hace falta, si solo con verlo, ya lo sabes, o hay un texto en pantalla que te dice, que te lo introduce, con gestos queda muy gracioso y muy rápido. Con eso ganáis el internado. Internacionalización. Es evidente, lo que pasa es que limita de alguna manera. Imaginaos los Sims cuántas horas hasta aquí han determinado un lenguaje, qué emociones son capaces de expresar con ese lenguaje y que todos entiendan esas emociones. Porque si le hago, tú dices, yo he entendido que le ha gustado lo que se ha comido. El otro dirá, yo he entendido que tiene un cabreado. Bueno, y luego que no quiera decir nada en ningún idioma. Porque claro, imagínate que lo hace, por ejemplo, el sul-sul, cuando es sul-sul, imagínate que sul-sul en filipino quiere decir vete a pastar. Sí, pero tú imagínate los Sims con diálogos. Oye, Timmy, lléudame a poner la mesa. Hola, Carlao, Raquel. Luego se le puede agarrar más, por ejemplo, yo qué sé. La niña se llamaba ¿cómo? Annie. 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 Annie, cariño, lléudame. Bueno, chicos, me voy. Portaos bien, por favor, que no tengan que repetirlo. Algo así, algo muy cansado. Algo arrastrado, ¿no? Arrastrado, sí, que no corra. Por ejemplo, este tío, es interesante que no tenga frases muy largas, que sea conciso, yo lo veo conciso, y que tenga, se tome su tiempo para hablar, ¿sabes? Incluso me lo imagino andando, tipo agarrando los pies, ¿no? Arrastrando las zapatillas. Sí. Por ahí, algo así. Sí. Con la barriga para adelante. Guay. Vale. ¿Y algún grito, algún mal rollo? Yo si lo hicieras, lo enfadaría así. Cuidadín, que te voy a gritar. ¿Dónde está mi pelota? ¿Dónde está? ¿Pero quién me ha perdido a Bay Roof? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Anny! ¿Dónde está mi pelota? Por ahí, más o menos. Me he acojonado, me he acojonado yo. De mal rollitos, ¿sabes mal rollitos? ¿Pero de mal rollo o el que tenemos que transmitir? No, no, bien de... ¡Uy! He tenido un flashback de mi infancia de mierda, la he cagado. No sé lo que he hecho, pero ya la he cagado. Sí, sí. Entonces, vamos, bien. Yo lo veo por ahí, no sé. O sea, que haya diferencia que no tenga un escalón que pase de... ¿Dónde está mi pelota? O sea, que no tenga un increchendo, o sea, coño, no te lo esperes y de repente... ¿Y el abuelo cómo lo harías? ¿Germán? ¿Germán? ¿Escueto? No sé. Malditos enanos. No sabéis hacer otra cosa que molestar. Tocándolo cojones. Todo el rato enfadado es un mopongo. Ahora, ya os da a llegar a estos de izquierdas ahora. Ese rollo, ¿no? Típico, bueno, además con la blusita esta, estas cositas, no sé, como con pelotillas. Sí. Como todo pasado, ¿no? Y cómo le habla al perro, ¿no? Al único ser vivo que le habla es al perro, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Creo que está en el texto. Skip, creo que se llama. Es el texto, el... Sí, el penúltimo. Al perro es el único que trata con un poquito de humanidad. se lo quiere, pero sí. Ah, entonces es algo así. ¿Pero qué demonios estás esta vez, Skip? Te chiflan las pelotitas, ¿eh? Ay. Maldito perro viejo. Cuántas aventuras, ¿eh? Estás grabando, ¿no? Estás grabando todo esto. Ese rollo. Ese rollo. Que el único de los soportes sea el perro. Y que el perro, por ejemplo, que ayer que los niños acercan a... Que haya heredado el carácter del viejo. Como con desgana, ¿no? Me da pereza darte. Qué guay. Claro, claro. No sé, por ahí. Sí, sí, como lo vemos, ¿no? Que haya diferencias, muchas diferencias, pero que esté muy marcado. El padre no tiene encrechendo es o todo o nada. O sea, o estoy... O me cago en todo. Y luego el viejo me pongo total amargado de la vida que solamente trata bien al perro. Que no le mola nada a los niños y es eso. Y que el perro no le mola nada a los niños también. Que sea el perro que sea... ¡A orden! Mi comandante. Yo lo veo por ahí, chicos, no sé. Muy bien, muy bien. Y acordaos de que, por ejemplo, es necesario saber siempre si se va a tener muchas respiraciones. Por ejemplo, al padre se le va como... No sé qué, no sé cómo. Que tenga esa cosa de cansado, de la vida, de hastiado y le vendría bien mucho esas respiraciones después de hablar de... Si se sienta, por ejemplo, en un sofá no se sentaría... Sentaría... Ese estilo. Pues perfecto. Joder, qué guay. Por ahí, no sé, es por donde lo veo, lo que yo necesitaría para recrear o por donde yo recrearía. Bueno, Baxa, Cora, ¿ahora qué interpretación haríais vosotros como veis vosotros a los personajes? ¿Le daríais un toque distinto a lo que ha hecho Claudio? A mí con esto me pasa una cosa, que es que por lo que veo y por lo que ha hecho Claudio sobre todo, que, bueno, Claudio, pues ahora ya no tiene sentido que digamos nosotros nada, ¿no? Pero él lo ha hecho, le ha dado un acting muy humano. Yo creo, opinión personal mía es que a mí no me llamarían para hacer esto por mi timbre, por mi tesitura. Yo creo que al niño no llego, el padre si está siempre es así cascarrabes y tal tira más a graves y yo graves tengo pocos y del abuelo ya ni hablamos. Entonces yo creo que a mí me llamarían para hacerlo si le quisieran dar un rollo de dibujitos y esto es una pregunta que os hago vosotros. ¿Vosotros os lo habéis planteado esto? Sí, porque todo será cartoon, todo será un poquito digamos transformado, la visión de un niño, o sea que encaja perfecto. Vale. Yo básicamente lo mismo que él pero incluso más exagerado porque yo tengo una voz más joven, soy de hecho más joven. Bueno, bueno, no te flipes. Soy sinceramente más joven. Yo te he oído a ti hacer... Sí, pero bueno, se nota que está impostado y en ese caso sí, vamos a hacerlo un rollo dibujito que no va a ser tan natural como lo que ha hecho. pues claro, entonces yo al niño le daría un rollo muy... ¿Ya te vas, papá? ¿Sabes? Tirando muy por agudos. ¿Ya te vas, papá? Seremos buenos. ¿Quién eres tú, Renato? No, este es el abuelo. ¿Me podría devolver mi pelota, por favor? Un poco tímido, ¿no? Delante del viejo. Sí. ¿Me podría devolver mi pelota, por favor? Como muy educado... Muy para adentro, pero se nota que hay un puntillo ya casi adolescente en la voz de Timmy. Yo es que más de eso ya no llego. Tú llegas a 13, 14 años ya. Sí, exacto. Pero suena bien, pero claro, el personaje ya cambiaría un poquito en edad. Bueno, pues podéis hacer, por ejemplo, el trozo que está hablando el viejo Herman con Timmy. Tenéis ahí unas cuantas líneas. Podéis hacerlo cada uno asumiendo que es un Timmy adolescente. Venga, venga, voy al viejo y después hacemos un cambio. Vale. Venga. ¿Quién eres tú, Renacuajo? Eh, ¿me podría devolver mi pelota, por favor? Malditos enanos, no sabéis hacer otra cosa que molestar. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Es que si no, mi padre se enfadará. Se está burlando de mí. Un poco, chaval, ya aprenderás de la vida. Vale. Vale, genial. ¿Y podéis hacer una prueba de cómo sería...? ¿Al revés? Sí, por las risas, más que nada. El viejo John. ¿Quién eres tú, Renacuajo? ¿Podría devolver mi pelota, por favor? Malditos enanos, no sabéis hacer otra cosa que molestar. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Es que si no, mi padre se enfadará mucho. Oye, pues a mí me ha gustado más esta que la de antes. Maxa, Maxa. Sí, sí, sí. Yo te veo que bajas a ya. Es muy cartoon eso. Soy más jovencillo. Pero si lo quiero hacer en serio... ¿Quién eres tú, Renacuajo? ¿Quién eres tú? No, no me sale, no me sale. Yo mis graves no llegan tan... Entonces se me va el falsete para abajo. Pero bueno, el cartoon ya nos va bien, ya no solo por la estética que decía Rock, también por el humor que queremos darle. Entonces, tiene sentido que las voces quizás sean un poco más disparas. Más exageradas, sí, sí. Yo ya lo he dicho antes, pero para hacer niños yo soy súper fan de que lo hagan súper fan. Vamos, que me gusta mucho cómo le quedan a las mujeres. Gracias. Sí. Y nada, y el padre, pues... ¿Ya te vas, papá? Venga, si quieres, si quieres, hago yo también esta parte. Vale. ¿Ya te vas, papá? Sí. Y no quiero ni una sorpresa mientras esté afuera. ¿Cuándo te hemos ido? Bueno. Hay que tragar ni, así que no puedo... Sí. Y no quiero ni una sorpresa mientras esté afuera. Lo digo en serio. Seremos buenos. No, igual ahí me he enfadado demasiado. Es que también... Es que da mucho miedo, me parece que me vas a arrancar la cabeza. Mira, es que... Yo creo que es más todavía. Si está enfadado, lo digo en serio. Pero si el hombre está aburrido y tal, y es atribulado y tal, es... Lo digo en serio. No, pero... El anterior, yo creo que es más contundente. Lo digo en serio. Lo digo en serio. El plan puro de padre, ¿no? O... ¡Lo digo en serio! Ahí imponiéndose un poquito más. Eso da un poquito más de que... Pero eso ya quizás es excesivo, ¿no? No, 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 no. Seremos buenos. Seremos buenos. Bueno, ahí ya las acojonan en plan... Seremos buenos. Seremos buenos. Seremos buenos. O sea, o rapidito, En plan... Seremos buenos. Sí, también, claro. Sí, más mejor. Oye, pues esta versión así más cartoon, más loca, no me desagrada. No, joder, son unos cracks. Es que son buenos, esto. Sí, tío. Y estos son los suplentes, el título. Efectivamente. Un buen recuerdo del Altair, del primer Assassin's Creed, que tuvimos muchísima cinemática, con lo cual estás viendo, estás doblando a la vieja usanza algo que tiene movimiento, que tiene imagen, que oyes. Que en ese momento no sabías el pedazo de personaje que estabas haciendo. Algo se veía porque se veía que la producción era muy buena, muy grande y fueron muchísimas horas además. Recuerdo ese así por darle una nota positiva y por ejemplo el de Last of Us, echando en el mano de Prota, lo doblamos casi todo con cinemática. Fue una gozada. La estima que dura poco. No quiero hacer spoilers. ¡No! Tú viste y dices, uy, hay como pocas páginas. Pedazo de juego. Pero lo bueno de Last of Us, lo bueno era eso además que lo doblamos con imagen y por ejemplo hay una cosa que se pierde y a mí me da muchísima rabia porque yo lo sufro como jugador. Darlo un poco y luego os enseñaremos algunas cosas que os hemos traído para que les pongáis vida y les deis voces. Porque es que tanto Enrique como Claudio como Cora habéis trabajado en videojuegos de más o menos intensidad de forma diferente, ¿no? Yo una vez. ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿En qué videojuego? En Far Cry 4. Participe. Hiciste de Aldeano 3. Hice de Aldeano. Sí, de Aldeana. Y bien, bien. Bueno, aquí Claudio es el que... No, pero conta cada uno porque la experiencia seguro que ha sido diferente. ¿Cómo fue la tuya? ¿Viste el juego o simplemente tenías líneas de texto? Cero, cero. Sí que estaban... Habían fotos de los protagonistas y tal, pero claro, del Aldeano no. Entonces el videojuego se hace sin imagen. Ahora os lo explicará Claudio mejor, pero tú tienes que ir al audio original, el inglés, tú oyes cómo es y ves la longitud de onda y el dibujo que hace para saber dónde. Ya puede ser el prota del videojuego que muchas veces te encuentras en la textura y decir, ¿por qué dice esto? O, ¿a qué responde esto? ¿De dónde viene esto? A ver, déjame el original. Hoy es el original, esto lo hemos hablado más tú y yo hace mucho tiempo con alguno de tus juegos, hoy es el original y dices, ya, pero necesito saber, imaginaos los golpes. Es un golpe de la extracción, es un golpe de me quemado. Es un golpe eso, en lo alto, en lo bajo, en lo delante. Y que además puede ser que el actor original en inglés tampoco tuviera toda la información al ser un videojuego, con lo cual ya estás partiendo de una base que, bueno... Esa es otra cosa mala, claro, ellos reemplazan la voz del actor original y si el actor original es malo... Bueno, ¿es malo o no tenía toda la información? Puede ser que al ser un videojuego... ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en videojuegos, digamos, o el que tienes mejor recuerdo? Para poner una nota... Donde empiezas y donde acabas y oyes el original y lo dices y va así todo muy rapidito y vital y bueno... Haces lo que puedes. Y mi opinión personal y mi experiencia fue que como no ves la imagen y no te acabas de imaginar dónde va todo eso, no aciertas, no acabas de acertar. Luego cuando se pega todo, a mí no me convence. Porque tú, Claudio, Claudio sí que ha hecho juegos más... Sí, sí, sí. Pero quería hacer un inciso y es que en Far Cry, por ejemplo, a ti te lo dicen y tú más o menos eres un gamer y sabes que Far Cry es un juego de acción. Como mínimo tienes un contexto. Efectivamente. Pero se lo dicen quizá a otro actor, ¿no? Que no tiene ni idea y claro... Muchos compañeros mios, de hecho, estaba haciendo un videojuego de aquí, no sé de qué iba. No sé, era allí... Ya era de guerra, pero luego estamos... La verdad es que estamos muchas veces carentes de muchísima información. Blackhead. Qué guay, ¿no? Cuánto talento, ¿no? Aquí tan poco espacio. Ah, que esperéis a más gente. La creme de la creme del mundo del doblaje. Del mundo del doblaje. Increíble, tío. Bueno, la cuestión de reunirnos aquí es que desde el primer día, desde el minuto uno, mucha gente ya se preocupó de que oye, esto lo vais a doblar, ¿no? Y vais a poner voces y poner a este y poner al otro, ¿no? Exactamente. O sea, parece que a la gente es un tema que le preocupa pero que a la vez creo que es muy desconocido. La gente no sabe cómo trabajáis, qué necesitáis, qué problemas os encontráis en el mundo del videojuego, cómo el mundo del videojuego funciona diferente a la televisión o al cine. Entonces, me gustaría comentar